Que como el sol sea mi verso, más grande y dulce, cuando más linda. Aquí estoy para vivir, mientras el alma me sueñe, y listo para morir, cuando la hora me llegue. Cantando espero a la muerte, que hay ruseñores que cantan, encima de los fusiles y en medio de las batallas. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Enrique Elliot, para invitarles a escuchar mañana jueves a las 8 de la noche, a través de Elliot Radio vía internet, un programa dedicado al gran poeta español Miguel Hernández. Esperamos que puedan acompañarnos, y antemano, mil gracias.